Bueno, Money Match for 10 pesos, ¿a cuánto es? Lo muevas FT, Diego los mato FT3, FT3, dale Eso Mi juego Primero Fer Segundo Dwee, tercero Alan Traggy Lucas, que vinieron Escuchaste Dwee, quedaste segundo 2014 Felicidades, bueno Hacen poner respeto ahora Bueno, ahora se viene la Money Time, bueno, Match Money Estamos viendo la pelea entre Vision Man Y Cristian por 20 mango Ratas de mierda Vemos que Hay un Mr. Satan arriesgado Y Kamikaze Nomás regalo de navidad ¡Pum! Pero el sombrero es nuevo Vemos a Broly del futuro Vemos a Broly del futuro Che, Bro Tu champú, no me hagas pelo alisado Loco Unas onditas Te dejó el pelo Olulado Un culo pasión, básicamente No sé, el ruro no me queda muy bien Me hace ver muy Muy europeo Música Boliviano Afro Boliviano ¡PUPA! ¡Ay! ¡Came papita! ¡Hijo de puta! Aprovechas que... ¡Sale a Satan! Bien Abueces se increases en todo Heiet Don No entres ahí ¿Vas La Bruja o? No espectan uno muchacho eh Oh... No perdimos ni una pelea two ия un arenoso por Ginka porque el todavía tiene tiempo como no, sin plata no la pantalla y si efectives para hacer efectos de él que se pondría en peso 1.000 si es por un peso, efectos de golpe con 10 pesos y el peso que va en el fondo con un peso jugas al jodete efectos de dos al jodete efectos de dos al jodete, no y lo mueve palotes, un 10 de abasto cambio oro vos sos una mierda tengo un record de perder ahí como de 100% quería meter un bocadillo pero una copilla por favor mira ese perro mira Cristian tiene la cola peluda a ese perro tocó la misma música es que es tan barato ustedes pese gordos no terminaron suplando pah boludo lo está borrando ¿te ves a Fernando el mejor jugador del 18-2014? no sé, solía hace un hombre antes de la operación con la que se pagó el top ahora Julieta vos podés cambiar si querés pumbam pumbam quiero que habrá subsidio travestista abasto best abasto 囉 solía habrá subsidio travestista 3 subida Ah, hay una que está muy buena, bolos, en Mendoza por ahí, ¿no? ¿Qué estás a comprar? ¿El damajuanazo ahí nomás? No me va, damajuana de uva roja vos, ahí nomás, terminá de la nuca, vos caminás con el culo, es tan limpio que está, bolos. Bueno gente, yo me voy retirando porque ya me cansé de hablar, voy a volver a Fonny, te lo dejo con mis cuatro ojos de suerte. Un saludo, chicos. Ah, bueno, no. No, está el otro cuatro ojos. Cuatro ojos, me parezco con Ala, el número 3 de este encacho de 2014. Y con Dibui, dale Dibui, habla un poco de reggaetón de tu... Eso, dale. Dale Dibui, toma. No, la verdad que no me lo esperaba, sinceramente. Claro, ese es el chico que venía poniendo a Vicio, que hace rato que no jugaba con él o contra Brake, no sé. ¿Cuál pelea afuera que más te costó? Y la de Fer, vos viste que me refumo Fer, sinceramente. No, no, eh. No, no, eh. No, eh. No, eh. No, eh. No, eh. Y me costaron la de Vicio, eh, bueno, la de Alan. Y la de Brake, no. La de Brake, más o menos. No pasa que a él ya más o menos lo conocí, eh, bueno. ¿Estás contento con tu top 2 o querías más? Sí, esperaba el primer puesto, viste, pero qué sé yo. Ya llegué, viste, lejos. Llegué lejos y bueno. Eh, qué sé yo. La remé igual y bueno. Eh, Christian, de vuelta. Oh, el izquierdo. Andá a esquivar eso. Ah, me decavio, me decavio. Oh, oh, ojo. Oh, oh! Ah, y la abuela. Jejeje. Un de aquí en casa, ya está todo bien. Hey, they're to the Bluchto, ¡no! Ah, de aquí en casa, ya está todo bien. ¡Opa! ¿Se saco vida? ¿Viste que puse la portada de Cuatro Estrellas? Si, si Porque ya es muy fruto, como que lo usan todo, entonces bueno, lo tuve de poner Y dije que hay cuestiones de lo del cósmico Si Yo estoy sin dormir, viste, lo publique Estaba al pedo, bol ¿Te lo pitan de victoria? No, iba a salir, pero no Por eso seré segundo, boludo, si no queda mamado, séptimo puesto No, si, pasa que yo estaba buscando de... Porque me fijé que a mi recorrido del 85 y decía que pasaba por la avenida... ¿Cómo se llama? No, la otra No, eh... 25 de mayo 25 de mayo 25 de mayo y de ahí hacer 10 cuadras y... Y bajarme ahí en San Bernard ¿Qué estoy diciendo? No, si no, por eso es que no había una mierda de plaza Claro, no, pasa que yo miré mal, viste, miré otro recorrido y bueno Eh, no, lo calculé más o menos una hora y media Una hora y media? Una hora y media, si Iba medio lento el colectivo Me paraba mucho Pasa que me lo tomé al mediodía y la gente, viste, sabe de la volvular, etc Bueno, después hay más money match, muchachos. Yo jugaría, pero no te hago plata. Nadie le hace money match a Fer. I, pero tiene el top. Fijate callada, guacho. Está infiltrando a... ¿Eh? Estoy a prender fuego, como dicen acá. ¿Y qué te pasó, Fer, entonces, en la Jogu, que no ganaste? Eso no se la creo, pero ni a palo, boludo. Sí, pero te juro, re canso de jugarle, boludo. No sé qué te pensaba, no sé lo que es. Pero no, 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 pero no, no, no se puede. Che, igual que el Astro, che. Ya, boludo. Tenia que haber estado antes, eh, como un día. Pero que querés, que querés, que nos juegue también, boludo. Le ganan con la menta. Si, cuánto... No, 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 no lo puedo poner Tanto esquivé che, no me di cuenta Viste que hago pataditas, los tiritos y después hago un hombrazo en algún momento Bueno, me esquivaste todo el tiempo No me di cuenta Seguí la primera pelea que te esquivo mucho? No, lo tenia recalado Pasa que a veces es medio psicologico eso Porque la mayoría te tiran todo rápido Para que no te cubre Para que coma, viste? No es que te lo carguen en el final fuerte, sino ya es muy predecible Viste? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Se ve bien igual Charpadas las peleas, no? Bastante bien Ahora, claro, viste todos los gritos Y esto queda guardado en el canal de Youtube o? Lo queda guardado en el Twitch Ah, en el Twitch Cuando usted, ahora cuando yo lo he dicho toda la mierda Agarro y lo pongo a subir a Youtube No, no, no No, no No, no Casi te ganas las dos peleas Casi te ganas las dos peleas Si Y la segunda Y la segunda empezaste mal y te entró el dragón y te lo pongo Y casi de uno Bueno Free Por eso ganaste todo, ganaste todo en cero Por eso fueran aburridas tus peleas, boludo Aparte jugás así re cancer y Salado Salado Te juro, ¿sabés lo que estaba pensando? Si le llegaba a ganar igual no sé si jugaba a la final, boludo No, no lo quería ver más, boludo No, no lo quería ver más, boludo Si Ami iba a ser otro 6-0, boludo, ni gane No Mejor abandono, boludo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 De tu pija, boludo Si, me parece que muteaste el sonido este ¿Se escuchan? No Fue así Bueno, va a terminar peleado por lo menos este money match ¡Uhhhh! ¡WEvet! ¡Te fumamos todo! ¿Qué le pasa? Para mi si venia Angel no ganaba Fer Mirame, mirame Mirame, mirame Mirame, mirame